El presidente del Frente Grande Brancen, Lucas Bronicardi, presentó lista y en la ciudad habrá internas. Entrevistamos a sus protagonistas. Muy emocionados, queríamos que esto más que una firma para una lista, sea una firma y asumir un compromiso público para cambiar a Brancen. Y queríamos que Brancen se viste de fiesta, así que bueno, esta lista la pensamos para todos los branseños de la branseña. Está Romy Piromali, que me acompaña en segundo lugar, Alberto Noguera, Sabri González. La verdad que es una lista joven, representativa y la verdad que lo que nos une a nosotros, más allá de los lugares, no tiene nada que ver eso, lo que nos une a nosotros es el compromiso y la pasión que sentimos por Brancen. Ahora tiene la gente una opción, si algo no le gusta o si no quiere más de lo mismo, creo que en nosotros van a encontrar una renovación política de verdad y con un gran compromiso. Somos personas de experiencia y no es la primera vez que participamos. En el caso de Lucas, venimos trabajando hace muchos años en lo que es la política de Brancen y somos hombres de política. Muy contenta, muy orgullosa de representar a la clase trabajadora acá en Brancen y como referente del CET, la verdad que muy agradecida y bueno, con mucho compromiso. Realmente nosotros dijimos que somos un espacio político que hace, que es lo que necesita Brancen hoy, necesita políticos que trabajen por su pueblo, que tengan ganas de hacer por su pueblo, que no aparezcan solamente en las elecciones. Por eso durante el año pasado, durante este año y el año que viene, y el que viene nos va a ver siempre activos, porque la verdad que lo que nos mueve a nosotros es eso, trabajar por nuestro pueblo. Esta lista fue pensada para todos ellos. Nadie puede dudar del trabajo de Alberto en la localidad de Heppener, su gestión. Nadie puede dudar de la lucha social de Romina, nadie puede dudar de Sabri representando a los trabajadores, las trabajadoras. La verdad, de corazón, a todos los brancenios le pedimos que nos acompañen. El cambio es entre todos. Nosotros no jugamos a renovar la política, pero la podemos renovar solamente si los brancenios nos acompañan.